Ahora en C5N también novedades que llegan del último robo letal en el acceso oeste, Diego Gabriel. Esa joven que veían en imágenes es Noelia Velázquez, una joven de 27 años que murió producto de recibir un disparo en la cabeza cuando dos delincuentes le robaron la moto a este hombre. Un oficial de la Policía Federal que cuando baja de la moto mantiene, esa es la moto que robaron, mantiene un enfrentamiento armado con los delincuentes. Lucas Buena, de 30 años, se encuentra en estado grave en el hospital Churruca al que fue trasladado, ahí se puede ver el helicóptero que lo trasladó desde el hospital donde estaba siendo asistido. Y este es el detenido, uno de los detenidos, porque ayer, algunas horas después del hecho, la policía estimaba, por el relato de los testigos, que uno de los delincuentes había sido herido en la ráfaga de disparos en el enfrentamiento por el policía, víctima del robo. Y este joven, Pedro Santiago Verón, de 20 años, ingresa a la unidad de pronta atención número 15 en la zona de José C. Paz, en las inmediaciones del hecho. Porque esto sucedió cerca del kilómetro 49 a la altura de General Rodríguez, sentido Luján, a unos 11 kilómetros del lugar. Minutos después, entra este joven con su mamá. Tiene 20 años, una herida de bala en una de sus piernas. Y relató que había sido víctima de un robo. Por supuesto, le hicieron las preguntas de rigor. Ya el relato no era demasiado consistente. Claro, se caía. Pero además, tenía muy pocos minutos después del hecho ya irradiado respecto del robo. Sí, sí, la cercanía de la zona. La cercanía, una herida de bala en una pierna, un calibre 9 milímetros, mismo calibre del arma que utilizó el policía. Pero todo esto no era suficiente para determinar que a quien ven en imagen es uno de los asesinos de la joven que acaba de aparecer. Porque esta chica de 27 años muere casi en el acto. Le dispararon... ¿A la cabeza? A la cabeza. Y la mataron. Y por milagro todavía, por suerte, la otra víctima lucha por su vida. Porque el oficial de la Policía Federal sobrevivió a pesar de recibir un disparo por la espalda. Lo que relatan los testigos es que los delincuentes les tiraron cuando estaban escapando. Y esa es la razón por la cual el policía repele el ataque. Claro, ahí es cuando se da el fuego cruzado. O sea, el después. Claro. Escapan con las dos motos con la que llegaron y con la que robaron. Sí. Unos kilómetros más adelante tienen un accidente. Se caen de la moto con la que habían llegado y escapan con esa moto blanca. Ese tornado onda, tornado color blanca, que todavía no fue encontrado. Ahora, en la medida que avance la investigación ya con un detenido, muy probablemente tengan algunos datos respecto de su cómplice. La fiscal a esta hora ya pudo corroborar que este joven da toda la sensación de que tuvo implicancia en el hecho. De que fue parte de este grupo de delincuentes que asaltó otra vez un robo de motos. Otra vez, esta vez muy violento. El proceso este también pasa lo mismo. Toda la gente que circula por ahí con motos, lógicamente, también de altos valores, sufren este tipo de robos. Lamentablemente, tenemos que contar que la joven ha fallecido. Una tragedia. Y quien conducía la motocicleta se encuentra en estrado grave de salud. Gracias, Diego.